Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, mi canal Gaby Plantas y más. Espero que usted se encuentre muy bien de salud antes de comenzar este video y de explicarles de lo que se trata. Quiero agradecerles a todas esas nuevas personas que están llegando a este canal, a este humilde casita. Sea bienvenida, bienvenido. Espero que le guste mi contenido y que lo comparta. Active la campanita de notificaciones, así YouTube le va a estar avisando cada vez que yo suba un nuevo videito. Y el día de hoy estoy aquí presentándoles estas hermosuras. Miren que lindas, preciosas. Espero que usted las pueda ver bien. Esta es una hermosa suculenta, uña de señorita, la llamamos aquí. Y esta es una hecheveria croma. Aquí tengo una gran variedad de suculentas. Como usted sabe, mi canal se trata de plantas, del cuidado, de consejitos, de lo que a mí me funciona porque no soy experta. Soy una persona más, así como usted, que quiere aprender cada día más de las plantas. Y el día de hoy voy a tratar de acomodar esto por aquí para explicarle lo que, la idea que yo le traigo, la idea que quiero hacer y compartir con usted. Aquí tengo una cajita de plástico que yo forré. Miren que hermosa, marinero está haciendo bulla, pero ustedes no se preocupen. Esta es una cajita en forma de corazón. Y lo que yo quiero hacer es un arreglo porque, como ustedes saben, aquí en Honduras celebramos el Día del Amor y la Amistad el 14 de febrero. Así que estamos a poquitos días de celebrarlo. Entonces se me ocurrió hacer un arreglo de suculentas, el cual usted puede regalar a una amiga o ya sea a su novia, a su esposa. La verdad que va a quedar bien hermosa. Así que espero me acompañe hasta el final de este videíto. Y por este lado, bueno, voy a tratar de quitar esta suculenta ya que voy a estar eligiendo a ver cuál voy a colocar de la forma que se mire más bonita y quede más elegante el arreglo. Así que lo voy a poner por acá. Por este lado tengo el sustrato, tierrita. Miren, así usted la puede ver. El sustrato le recomiendo que esté totalmente seco, así usted no se va a encharcar las manos. Marinero está un poco inquieto. Marinero, qué padre, papadito, qué padre. Mándale un saludo a Tere, porque Tere adora a Marinero. Así que un saludito para Tere Márquez. Mándale unos saludos. Yupi, yupi, yupi. Si a Tere le gusta Marinero, vamos a ponerlo por ahí. Y lo que vamos a hacer, chicas, es empezar a rellenar. Voy a empezar a rellenar mi corazoncito, ya saben, de plástico, que forré con tela. Miren, esta tela está fácil, súper fácil. También aquí está este rosita, en forma de rosita, la hice con tela también. Está súper fácil y rápido. Y la verdad que a mí me gustó mucho. ¿Qué pasa, papichito? Entonces, vamos a seguir colocándole el sustrato dentro de nuestro corazón. Ya usted sabe, así se puede ganar a la novia, conquistar más, cada día más a la esposa. Porque ustedes saben que siempre hay que estar con los pequeños detalles, ¿verdad? Así se enciende la chispa de la madre. Y bueno, pues vamos a proseguir. Este sustrato, el sustrato que yo utilizo tiene arena, cascarilla de arroz y tierra negra. Fácil y rápido de encontrar este sustrato. Usted lo puede preparar también. Este sustrato está súper fácil. Yo lo preparo con cáscara de huevo. Así. Así nos va quedando. Miren qué bonito. Miren qué precioso. No voy a rellenar todo el corazón de sustrato. Porque al momento de estar colocando mis suculentas, se va a botar el sustrato. Sí está muy lleno. Así que no lo voy a llenar mucho. Voy a dejar un pequeño espacio. Allí marinero que se tiró. Pero todo está bien. No pasó a más. Es que a marineros se le van las cabras al monte. Y a veces le da por tirarse. Pero está bien. No pasó. No pasó nada, nada. Vamos a seguir con este videíto. Ahí les voy a mostrar que ya me decidí poner estas suculentas. Pero miren que la luz no me deja. Bueno. Vamos a tratar de que enfoque mejor. Porque lo que les quería enseñar es que la puntita de esta suculenta es bien rojita. Por eso se le dice uña de señorita. Mi sustrato está completamente seco. Ahí es donde voy a estar colocando este que voy a quitar de esta maceta. Para que usted quite sus suculentas de las macetas es fácil y rápido. Recuerde. El sustrato que esté seco preferiblemente. Paso número dos. Solo tiene que apretar. Mire. Apriete. Apriete. La maceta. Y así va a salir rápido su suculenta. Porque si está mojado pues se le va a hacer un charquero que ni le cuento. Y toda su mano va a estar toda llena de tierrita con lodo. Espérenme. Mejor voy a apagar. Pues voy a bajarle la intensidad al aro de luz porque siento que está muy blanco. Y usted no puede apreciar lo bello que es esta suculenta. Creo que ahí va a estar mejor. Lo mismo con esta. De esta especie tengo tres. Todavía no sé si las voy a estar utilizando las tres. Marineros. Por favor. No coma tierra. No es bueno que coma tierra. Así que le vamos a bajarle las orejas a marinero. Ahí tengo una hermosa bronce. Miren qué hermosa. Esta suculenta. Bueno. Esto. Tarde o temprano iba a pasar. Ya hice mi relajo. Mi despapaya. Pero usted no se preocupe. Que aquí no somos expertas. No somos de esas personas que no cometen errores. Así que vamos a limpiar para que se mire decente. Y usted no se preocupe. Enfóquese en la suculenta. No en el despapaya que ya hice aquí. De esta bronce tengo tres. No sé si las voy a estar utilizando las tres. Pero mejor las voy a quitar de la maceta que ya tienen. Y así las tengo listas. Mejor voy a subir a marinero a mi hombro. Porque marinero está rebelde. O ya anda con malas pulgas marinero. No anda muy amigable. Voy a elegir esta uña señorita. Esta va a ser la primerita que vamos a colocar. Aquí en este corazón. Hermoso. Luego creo que. Sí. Sí, sí, sí. Ahí quedaría hermosa la bronce. Porque lo que quiero que usted vaya observando. Que este corazón va a tener un contraste de colores. La suculenta uña de señorita es como más blanquita. La bronce es color cafecito. Miren. Sí, sí, sí. Creo que así va quedando bonita. Voy a colocar bien. Aquí. Para que estas bandidas. Estas muchachitas. Queden elevadas. ¿No? Que no queden bien como enterraditas. Bien sembraditas. Mejor que queden como elevaditas. Y así se va a ver más bonito este corazón. También elegí estas hermosas imbricatas. Por el momento. La suculenta que Gaby tiene de preferencia. Que le encanta. Le fascina. Es la suculenta. Echeveria imbricata. También voy a aprovechar a limpiar estas hojitas secas. Miren. Tiene varias secas. Porque no he tenido tiempo. Ustedes historiales lo saben. No tenía tiempo para estar pendiente de ellas. Pero ya me voy a poner a darles limpieza y todo eso. Yo creo que ahí queda perfecta. Perfecta. Entonces vamos a poner una en cada lado. De esta bella imbricata que parece una rosita. Voy a rellenar aquí. Porque quiero que queden un poquito más elevaditas. Que no queden tan profundas. Así ellas se van a lucir mejor. Entonces creo que esta. Sí. Esta la voy a poner aquí. Que es un poquito más grandecita que la otra. Y voy a poner otro poquito más de sustrato. Aquí. Perfecto. Así va a estar súper bien. Voy a hacer un hoyito ahí con mi dedito. Ya saben que esa es mi herramienta preferida. Mi dedito. Me ayuda bastante aquí en el jardín. No me hallo usar palas o cosas así. Miren qué bonito. Ay. Creo que no sirvió de nada quitarle mucha lujo a este aro. Pero ya va a ver ustedes la parte final. Se la voy a mostrar más detalladamente. Ya estamos terminando. Solo creo así. Ahí está Maggie. Miren. Elegí esta preciosura. Porque es verde. Es un verde más intenso. Y voy a elegir otra. Así dos. Sí. Voy a elegir dos. Se cayó ahí una hojita. Pero no se preocupe. Porque yo la reproduzco por hoja. Usted ya sabe. Voy a hacer aquí otro orificio. Y la voy a colocar aquí con cuidado. Porque sí. No quiero que se le caigan más hojitas. Por aquí voy a colocar la número dos. Ahí la voy a acomodar mejor. Y miren qué lindo. Se está mirando ya con esos colores diferentes. Miren qué. Qué chulada. Y voy a estar colocando la bronce. Sí. Va a ser la primera. Solo que voy a colocar un poquito más de sustrato. Aquí en la puntita del corazón. Y vamos a meter sus raíces. Acomodarla bien. Para que quede perfectamente. Ahí vamos a darle los últimos retoques. Entonces vamos a levantar un poquito estas. A colocar. Y mire usted. Así es como nos queda. Nuestro hermoso arreglo de suculentitas. Precioso y fácil y rápido. Miren. Así es como luce este hermoso arreglo. Que está excelente para que usted lo regale este 14 de febrero. Miren qué lindo ese corazón. Con esa tela de rositas. Creo que le di en el clavo. Como se dice. Y al ser rojo. Y las suculentas de diferente tonalidad. Creo que quedó perfecto. Si usted también piensa lo mismo que yo. Que quedó así perfecto. Déjenmelo saber aquí abajito. En los comentarios. Yo lo voy a estar leyendo. A ver qué le pareció. Porque a mí esta idea me encantó. Me fascinó. Recuerde. Que Gaby Plantas y más. Le trae a usted ideas económicas. Y facilisísimas. Así que no tiene excusa. Para no hacer esta belleza de obsequio. Miren qué lindo. Cuando usted abra este corazón. Wow. Dirá. Qué lindura. Yo creí que me traías chocolates. Pero al ver que es una caja de suculentas. Estoy más enamorada que nunca. Ah chicas. Mis ocurrencias. Ya saben. Que aquí estamos para divertirnos. Para compartir. Porque usted se hizo parte ya de mi familia. Así que. Le comparto esta alegría. Porque la verdad estoy feliz. Me encantó mi arreglo. Así que será mi autorregalo. No, no se crea. Voy a realizar cuatro más. Porque esta idea les ha encantado para vender. Así que vamos a realizar estos cuatro más. Y a emprender. Se ha dicho. Sin nada más que decir. Yo me despido. No sin antes darle las gracias. Y recordarle. Active esa campanita de notificaciones. Coménteme. Y suscríbase. Es fácil y rápido. Y se me olvidaba. Regáleme ese valioso like. Bye. Nos vemos. Hasta la próxima.